Y si no hace divertido, por lo menos va a tener Masterchef de República Dominicana. Tira la promo. Sí, porque va a empezar ahora en septiembre. Un acontecimiento nunca antes visto. 14 celebridades luchando por un sueño. Nuestras estrellas llegan a las cocinas. Y cualquier cosa puede pasar. Triki-taki, no lo mismo que es a Verde. No. Primer gran capítulo de Masterchef Celebrity. Aquí somos muy democráticos porque le damos promo al Canal 11. Pero te voy a decir una cosa. Masterchef empieza ahora. Yo vi la final, me pareció un asco. La cual, cual. No sé, el sábado y domingo. El domingo, la pasada, la normal. No sé, el domingo, la final. Voy a cambiarlo. Señores, tuve que preferir ver en mi república. Pero, ok, lo que no entiendo es si Masterchef es un programa establecido, una franquicia con un lineamiento donde en todos los países se ve igual. Yo no sé por qué ellos se ven como Raymond y Miguel. No entiendo. A mí me encanta que esté minado de celebridades, sobre todo porque uno va a tener la oportunidad de verlas haciendo cosas diferentes. Yo le voy desde ya a Diomaris, a Isaura y a Fefita. Ale, David, bueno, está bien tu veraje. Yo estoy esperando con ansia que empiece porque tengo todos los chistes, mira, acumulados. Porque ya se grabó, ya todo el mundo ganó. Tú no está en su casa. Fefita, pero primero que se fue, ¿quién más fue la segunda? ¿Quién más? Fefita, ya se fue. Espérate. No, pero espérate, porque no. No, no, no. Si nosotros vamos a echarle flores a los once, vamos también a querosearlo. Porque no trabajamos ya. Y si nosotros nomás lo decimos aquí, Fefita, ¿quién más se fue? No, no, no. Simplemente te puedo decir que en la final se queda Isaura y Sabrina. Ya. Ay, perdón. Sorry. No, sorry no. Y ellos no pueden decir nada mañana. Porque en Teleimaginativa hubo un encuentro con el dueño de Masterchef, Juan Carlos W, que trabaja aquí en el grupo Telemicron, y otra persona más. Mostraron un VTR que yo le dije, qué asco. Debarataron todo en un minuto. Porque ellos debieron mostrar quiénes van al final. Quiénes se quieran, quiénes salen. Porque hay figuras que tienen sus fanáticos. Y al verlo allí, en Imaginativa, que se transmitió en una plataforma digital. ¿Todo el mundo vio eso? Ay, pero te están de madre, los dos. Yo ya no tengo deseo verlo. Ay, porque están muy fuertes. Es como cuando vienen los premios. Se hagan arriba en tu cara. No se pierden nada bueno. No se pierden gran cosa. Es como cuando vienen los premios soberanos y ya uno sabe los ganadores. No, ellos acaban de matar con Juan Carlos. Algo así. Ellos no, oye, mira. Lo mató la misma gente de Masterchef. Es un masterclass que se hizo en Teleimaginativa. Ellos vinieron después con Dan. ¿Lo vieron? Y ellos lo saben. Así dijo el otro que me falló. Yerida, tú estás enamorado como yo, pero es porque estamos de luto. No, no estamos de luto todavía, mi amor, todavía. Ay, qué bien.